¡Hola, hola, hola, chicos! Bienvenidos una vez más a mi canal. Mi nombre es Busan y hoy estamos por fin, ya era hora, nuevamente en Short Creepy Stories o Historias Cortas Espeluznantes. ¡Ay, qué miedo! ¡Yo me voy! Así es, chicos. Ven que ya tenemos hasta nuestro escenario de Halloween y es porque hay nuevo capítulo, ¡claro que sí! Pero antes de comenzar, no se olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Ahora sí, sin más, vamos a comenzar. Pues, chicos, acá pueden ver el nuevo capítulo. Ahí dice muy grande, nuevo. Pensar correcto es lo que hago. Y se llama Regreso a casa y es una historia de Halloween. Entonces, vamos a comenzar. Abrimos el libro del terror. La historia es acerca de una chica de escuela que regresó a su casa después de la escuela, pero nadie la esperó en casa. Ok, de eso trata. Historia sobre una niña de secundaria y su madre que recientemente se mudaron a una nueva casa. ¡Ay, ok, chicos! Ya lo entendí. Ok, entonces ya estamos aquí. Vean esto, se ve increíble. Ok, podemos abrir acá los cajones. Le podemos dar clic o si no abrir con la E. No hay problema. Vamos a ver acá también. Ok, no hay absolutamente nada. Esta puerta no se puede abrir. Ok, mamá, estoy de vuelta. Bueno, parece que no vamos a encontrar a la mamá acá porque, pues, ya vean que todo esto se está poniendo bastante extraño. Hay que revisar por aquí. Todo bien, ok. No hay nada. Ahora sí podemos irnos al segundo piso. Ok, por el momento, pues, estamos comenzando. No creo que nos aparezca nada extraño, ningún susto. A ver, acá hay muchas cajitas de nuestra mudanza, la que acabamos de hacer. Por acá. Hola, mamá. ¿Hay alguien aquí en casa? Al parecer no, chicos. Al parecer no hay nadie. Ok, no, pues no hay nada. Ah, el espejo sí. Espejo, espejo a la pared. ¿Quién es el más justo de todos? Estoy bromeando. Ok, chicos, hay unas ventanas aquí al frente que acabo de... ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué es ese sonido? Ay, qué miedo, yo me voy. Se están escuchando eso, ¿verdad? Ay, no, no me digas que es la tetera que está hirviendo. No me digas que... ¿Mamá? Ay, era esta puerta la que se había abierto. Ok, tenemos que entrar aquí. Mamá, déjate de bromas. Mamá, hola. Aquí está la comida, vean, y nuestra mamá no está. Eso es extraño. Mamá generalmente me saluda con la cena ya preparada. Ok, chicos, miren, acá están las cosas que parece que mamá dejó todo así como que a medias. Miren, se supone que también dice que nosotros comemos con ella y acá está la foto de nosotros. Ay, qué bonito. Mamá no sonríe mucho últimamente y siempre está triste. Ay, chicos, esperamos a terminar de revisar. Acá veo unos folletos. Ok, podemos prender la televisión. ¿Cuándo fue la última vez que vimos la televisión? Ni idea, amiga, pero pues vamos a tener que buscar todo aquí. Ok, ya no veo que haya nada más, ¿verdad? No. A ver esta puerta. Ah, sí, podemos abrir esto. Ok, ¿qué hay acá, chicos? ¿Lo puedo cerrar así? Claro que sí. No sé para qué lo tendré que cerrar así. Supongo que tal vez para esconderme de algo, digo yo. Miren, acá hay un calendario. Ya ha pasado una semana desde que nos mudamos aquí. Ok, miren, aquí está el calendario y nos muestra pues todo el tiempicito que ya hemos pasado en esta nueva casa. A ver, vamos aquí al segundo piso. ¿Hay algo más que tengamos que revisar? No veo nada más, chicos, no sé. Es que me estoy olvidando de algo, pero pues yo no veo nada importante. A ver acá, hola. No, no hay nada. Bueno, me demoré un poquito porque no sabía qué más tenía que hacer y era ir a esta caja, chicos. Ahora sí nos dice, deberían limpiar esto pronto. Ok, algo nuevo más que tenemos que hacer. Es otra opción que se nos acaba de agregar. Así que bueno, vamos a ver si podemos limpiar o qué más nos pedirá que hagamos. Ya no entiendo. Ay, Dios. Ay, Dios. Estoy escuchando cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Chicos? ¿Chicos? ¿Ustedes escucharon eso? Ay, no, 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 no. ¿Qué fue ese sonido tan horrible? ¿Des dónde vino? Vamos a... Ay, esta puerta se puede abrir ahora sí. Ay, esta puerta se puede abrir ahora sí. ¿Qué pasó? Hola. Hola, ¿hay alguien aquí? No, no hay nadie. Oh, a ver. Nos dice, pon la mochila. Ok, vamos a dejar nuestras cosas ahí. Es cierto, acabamos de llegar de la escuela. Ok, ya pusimos nuestras cosas. ¿Podemos irnos a dormir? Pues, obviamente no. ¿Puedo entrar a esta otra habitación? Claro que sí. Ok, este es el cuarto de nuestra madre. Al parecer, esta es la habitación de nuestra madre. Vamos a revisar las cosas. Ok, acá hay como que baterías o no sé qué. Eh, 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 eh. Miren. Uy, uy. Ok, esto sirve para algo. Miren, acá hay un código. Acá debemos poner un código. Y abajo dice, ¿qué? Algo de reportes. De junio del 99. Y sí, todos salen igual, chicos. Ok, acá estoy viendo una carta debajo de la cama. Pero no la puedo agarrar tampoco. ¡Ey, miren! Acá hay un número. ¡Nueve! Ok, hay que estar atentos para ver lo de los números. Ya encontramos uno. Entonces, el primer número podría ser nueve. Acá veo una carta abajo que aún no podemos agarrarla. Pero, pues, bueno, no importa. Vamos a continuar. Vamos a tratar de ir a las habitaciones del fondo. Tal vez ya se pueda abrir otra. Claro que sí. Vean, esta también se puede abrir. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! No sé, yo escucho cosas. Yo escucho cosas. No quiero ver nada. No quiero ver nada. No hay nadie aquí. No hay nadie aquí. ¡Oh! Ok. Calma, chicos. Somos valientes. ¡Ay, ajá! Somos valientes. Acá hay unas notas. Hervidor de agua, inodoro, almacenamiento, closet. ¿Y qué? Y mi habitación. Ok, chicos. Eso es algo también nuevo. Vamos a ver por toda esta habitación si hay alguna clave secreta. Al parecer aún no. El único número que encontramos era el nueve. Entonces, bueno, vamos a salir de aquí. ¡Hola! ¡Ay, es que estoy escuchando cosas, chicos! No sé qué está pasando. Bueno, nos toca abrir. ¡Ay! Señora. 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 No. Señora. Ya comenzamos ahí. Ahora sí con los sustos. Ok, este nueve. Este se supone que es seis, ¿verdad? Claro que sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Chicos, me dio un infarto. Me dio un... Me dio un mini infarto. Bueno. No vi nada. Terminé sin ver nada por el susto que me metí. No sé a dónde. Ya, cabrón. Hable bien. Tengo que ir nueve, seis. Supongo que el primer piso, ¿verdad? De revisar las demás habitaciones. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay. Señora. Señora. No me haga esto. Ya quiero irme de mi casa porque seguimos revisando todo. Esa puerta estaba abierta y ahora está completamente cerrada. Ahora podemos abrir esta, la del baño. ¡Ay! ¡No! ¡No, no, 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 no! Allá pasó algo. Por ahí pasó algo y no quiero ver. Nueve, seis, cinco. ¡Ay, ya sé! Van a terminar de mostrarnos todo y pues ahí nos van a asustar. Claro que sí. Nueve, seis, cinco, chicos. Nueve, seis, cinco. ¡Ay, no! Vamos a descansar un momento, a tomar un poquito de valor y vamos a continuar. Esperé, por favor, mientras Parcher recobra la calma. Veamos cómo va la fiesta de Bob Esponja. Ok, después de un pequeño descansito, por fin pudimos continuar con nuestro recorrido. Vamos a abrir esta puerta. ¡Ay, Dios mío, santo! ¿En qué momento el decorador quiso poner las cosas patas arriba? Yo en ningún momento le dije que quería esto. Bueno, está bien, está bien. Ok, ocho, ocho. Encontramos otra clave más. ¡Ay, hola, gatito! ¡Ay! ¡Ay, cuatro! Ok, ocho, cuatro. ¿Serían las últimas claves de la contraseña? Debe ser. Ocho, cuatro, chicos. Ocho, cuatro es lo último. Vamos a investigar. ¡Ay, tiraron esto! ¿Podemos entrar acá? No. A ver, aquí este otro lado tampoco, chicos. ¿Qué pasó aquí? ¿Quién lanzó todo esto? ¡Ay, ay, ay, ay! No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Me voy a encerrar aquí. Vamos a cerrar esta puerta. ¡Ciérrate! Ok, perfecto. Estamos un poquito más a salvo. Entonces, la clave era... ¡Nueve, seis, cinco, ocho, cuatro! Si no estoy mal, chicos. Vamos a poner esta clave acá. Ok, chicos. No sé cómo lo pusimos, pero pues ahí está. Ahora vamos a tratar de darle... ¡Perfecto! Ya está. ¿No es nueve, seis, cinco, ocho, cuatro? Seis hojas y media después. ¡Ay, chicos! Ya sé. Después de pensar un largo rato, ya le entendía esta cosa. ¿Recuerdan la nota que habían dejado en no sé qué habitación en esta de acá? Era el orden en el cual va el código. ¡Bien hecho! A ver, es seis, cinco, ocho, cuatro, nueve, creo, chicos. ¡Por fin! ¡Eso es! Después de tanto intentar, por fin lo logramos. A ver, vamos a ver. Nos dice... ¿Es esto una deuda? Ok, chicos, una factura de electricidad. Y aviso final. Dirección tal, calle principal, Ohio. Ok. Ok, chicos, aviso final, aviso final, aviso final. Parece que son cosas ya de hace mucho... ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! ¡Oh, no! ¡La luz se ha ido! ¡Necesito encontrar una linterna! ¿Cuál linterna, amiga? ¿Cuál linterna? Querida hija, escuché que estás en problemas. Me voy mañana. Vendré a ti en una semana. Quiero que te mudes conmigo. Tu mamá necesita ir al hospital psiquiátrico. Ellos la ayudarán. No vi el emblema que conseguimos por estar así de asustada. Pero, pues, pongo que... Solo era de que lo logramos. Pero aún... ¡Ay, Dios! ¡Ay! ¿Qué pasó ahí? ¿La puerta? ¿Por qué? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Hola? ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hola! ¡Ay, no! No, no, me van a... No quiero mostrarlo mucho tiempo, pero... ¡Ay, ay, ay! Tenemos que mostrarle un poquito. Miren eso. Miren qué es eso. ¡Ay! Es nuestra mamá. ¡Era nuestra mamá! Por eso nuestro papá decía de que teníamos que llevarla a un psiquiátrico. Chicos, ¡ay, Dios! Señora mamá, hola. Este... Voy a... Voy a entrar. ¿Está bien? Voy a entrar. ¡Ay! Mamá. Lo siento mucho, amiga. Lo siento tanto, chica. ¡Ay, no! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que está... No... ¡Ay, no, no! ¿Hay algo que tengo que encontrar acá? No veo nada. La linterna, ¿verdad? Sí, 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 sí. La linterna, la linterna, la linterna. ¡Oh, una nota, una nota! Eh... ¡Ah! ¿Ya es todo? ¿Eso era todo? ¡Oh! ¡Sí, miren! Ganamos el emblema de larga vida feliz. Ok. Y ahí salimos abrazando a nuestro padre que llegó por nosotros, pues, por lo que había pasado con nuestra pobre mamá, chicos. ¿Sabías de la llegada inminente de tu padre? Afortunadamente, llegó esa misma noche. Te mudaste a vivir con tu padre y no olvidarás esa pesadilla por mucho tiempo. Final número uno, chicos. Bueno, chicos, espero les haya gustado mucho el video. Como siempre saben, a mí me encantó esta historia. Ha estado aterradora. Siento que no tanto como las otras, pero los sustos sí fueron bastante buenos. Igual me parece algo diferente, pues, que no haya sido tanto una historia de terror, sino algo más triste por lo que pasó con la mamá de la chica. Pero, pues, estuvo igual de divertido que las otras historias. Esto ha sido todo por el video de hoy. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao!